Intensa movilización policíaca generó el hallazgo de un artefacto explosivo. Aproximadamente a las 21 horas de este domingo, la comisaría de Zapopan recibió el reporte donde referían sobre un objeto sospechoso que se encontraba afuera de una casa en la colonia Agua Fría de Zapopan a la llegada de uniformados. En efecto, localizaron lo que parecía una granada de fragmentación, por lo que se solicitó el apoyo del personal técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. El área fue acordonada aproximadamente 150 metros a la redonda para que funcionarios especialistas realizaran las maniobras y asegurar que no resultaran personas lesionadas ante una posible explosión. Este evento tuvo lugar en el cruce de las calles José Gil Aguilar y José Aguilar. Más tarde, la misma comisaría de la ex Villa Maicera informó que se trataba de una granada de fabricación hechiza y personal técnico llevó a cabo el aseguramiento de la misma, que posteriormente fue trasladada hasta un depósito. Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal y se realizó una búsqueda exhaustiva en la zona para descartar que hubiera más artefactos de estas características. Informó Quetzal Vargas.